Datos que preocupan a la sociedad y que muestran un cambio en la educación de nuestros hijos, que se ha pasado de una educación autoritaria, y eso sí, negativa para la evolución de los niños, a una educación permisiva que a veces conlleva a aumentar los casos de violencia doméstica, en este caso, de hijos a padres. Pero ahora hemos pasado al otro extremo, un estilo permisivo en el que todo vale, no hay reglas fijas, de primero porque el niño es pequeño y quiero dárselo todo para que tenga todo aquello que yo no tuve y luego cuando crece, porque a mi hijo le llevo a tener miedo. Entonces este tipo de conductas pueden llegar a delinquir y ser mucho más problemáticas. Pero el problema puede ir a más, porque la violencia puede que salga fuera de casa. Porque normalmente estas personas tienen una tendencia a ser agresivas, es decir, no solo lo encontramos con los padres, sino que con su entorno más próximo también lo es. Son personas con una baja tolerancia a la frustración, muy impulsivos, con mucha inestabilidad emocional. Entonces vamos a ver cómo hay un deterioro social del niño, no solo es con nosotros. Y es que ha llegado a aumentar casi en un 50% este tipo de violencia, pero atentos, en menores de 14 años. Y hay un aumento constante de padres que acuden a la Fiscalía de Menores porque no pueden controlar a sus hijos, solicitando incluso el ingreso por protección. Pero los datos nos llevan también más allá y la psicóloga nos adelanta que aumentan los casos de violencia entre hermanos. De hecho la Fiscalía de Menores apunta que la edad del demandado y del demandante está bajando en los últimos años. O sea, hay más conciencia, por un lado, positivamente, de lo que es violencia y lo que se debe permitir y lo que no. Y por otro lado, encontrarte en la propia consulta que dos hermanos vengan con orden de alejamiento y entre ellos que haya una violencia manifiesta a nivel verbal, a nivel psicológico, a nivel físico. Desde el Departamento Psicológico nos recomiendan siempre recurrir a un especialista para evitar que la violencia en estas franjas de edad se conviertan en un problema mayor en la vida adulta.